bienvenidos al canal cápsula del tiempo hoy veremos qué son las cookies las cookies son recursos utilizados por los servidores de aplicaciones para personalizar su aspecto según las preferencias del usuario diferenciar e identificar internautas almacenar sus datos y registrar la frecuencia de acciones hechas por los usuarios en internet las cookies son archivos de datos no códigos creados y enviados por un sitio web y almacenados en el navegador del usuario de esta forma el sitio web puede consultar la actividad previa del navegador y detectar las páginas visitadas por el usuario sin embargo una cookie no puede borrar ni leer información del ordenador de los internautas ni tampoco identifica a una persona sino que reconoce una combinación de computación navegador usuario para qué sirven las cookies estos archivos tienen muchísimas funciones y por eso son tan importantes en internet son usadas para diferenciar usuarios son utilizadas habitualmente por los servidores de aplicaciones para distinguir usuarios y según esto actuar de diferente forma personalizando su navegación y ofreciéndoles el contenido más apropiado según sus hábitos la intención de esta información es permitir que los sitios web sepan si un usuario específico accedió a él por primera vez o si es un usuario recurrente mejorar la experiencia del usuario las cookies se crean cuando se utiliza un navegador para visitar un sitio web que las emplea permitiendo así hacer un seguimiento de los movimientos del usuario por el sitio ayudar a indicarle dónde dejó la navegación recordar su inicio de sesión seleccionar el tema preferencias y otras funciones de personalización proporcionar contenido relevante según la ubicación del internauta permitir una experiencia más sencilla al usuario entre otros campañas publicitarias las empresas en sus campañas de publicidad utilizan cookies de terceros para realizar un seguimiento de los usuarios a través de múltiples sitios donde ha colocado imágenes publicitarias o web packs de esta forma dirige su publicidad según las supuestas preferencias del usuario qué tipos de cookies existen uno según su duración las cookies temporales se crean de forma temporal o por sesión en una subcarpeta en el navegador del usuario mientras visita una página web una vez que éste abandona el sitio la cookie temporal es eliminada las cookies permanentes las cookies permanentes siguen en la subcarpeta del navegador del internauta durante el tiempo que se le ha establecido o hasta que sea eliminada por el usuario 2 según quien las gestione las cookies propias estas son establecidas por el mismo dominio que aparece en el navegador del usuario es decir son creadas por el sitio web al que accede el internauta y se muestran en la barra de direcciones las cookies de terceros son gestionadas por un tercer sitio web que posee parte del contenido que se ve en la página que se visita como anuncios o imágenes que tienen que ver las cookies con el marketing existen dos herramientas que hacen de las cookies un gran recurso para muchas campañas de marketing online y éstas son google analytics google analytics otorga a los propietarios las herramientas para medir cómo interactúan los usuarios con el contenido de su sitio web además el nivel más alto de la configuración de las cookies permite hacer seguimiento a los internautas en varios subdominios de dichos sitios sin realizar ninguna configuración adicional retargeting el marketing o retargeting permite hacer marketing nuevamente para una misma persona que demostró interés en el sitio web siendo así las cookies recopilan información sobre ese usuario y hacen que reciba información sobre dicho sitio mediante cookies de terceros ahora bien las ventajas de usar cookies en marketing online son presentan a los usuarios productos relacionados con sus búsquedas intereses formas de navegación entre otros muestran anuncios de tu sitio web en otros sitios captan nuevos clientes realizan seguimiento a los visitantes del sitio web personalizan la forma de navegación del usuario determinan el inicio y el fin de una sesión recuerdan al usuario el número y la duración de sus visitas anteriores hacen seguimiento de los usuarios y visitantes del sitio web en resumidas cuentas el empleo de las cookies en el marketing permite recopilar datos para que posteriormente el usuario reciba información adicional y relevante del sitio web y así ayudar a recuperar clientes el propósito principal de las cookies es identificar al usuario almacenando su historial de actividad en un sitio web específico sin embargo no puede utilizarse para revelar la identidad o identificación personal del internauta ya que sólo contienen información general como la url de la página que creó la cookie la duración de las propiedades sus efectos y su número aleatorio espero les haya gustado el vídeo no olviden compartir suscribirse y darle like nos vemos en el siguiente vídeo